Veamos ahora las herramientas adicionales con las que dispone la sala de conferencia Blackboard Collaborate Ultra, en la parte superior izquierda por ejemplo vemos la herramienta de texto, la cual podemos dar clic, se escoge un color de fuente, damos clic en la pizarra y podemos escribir un texto, luego tenemos la herramienta formas, le damos clic, tenemos un rectángulo, elipse y línea, le amplio un rectángulo, igual podremos cambiar el color y podemos realizar algunas figuras o trazos en la pizarra si lo fuese necesario, igual con elipse y línea, el lápiz también, cogiendo un color, podríamos hacer alguna señalización con el lápiz, el puntero, de esta manera logramos que los demás participantes puedan ver el movimiento de mi cursor, es decir la manita que sale, ya que el cursor de mouse no se ve, tener en cuenta que estas herramientas solo se evitan si el docente lo ha dispuesto así, de lo contrario usted lo encontrará deshabilitado y no se visualizarán estas herramientas. En la parte inferior también puede encontrar controles de visualización, a veces hay contenido de texto muy pequeño o imagen muy pequeño, usted puede controlar uno a uno por ejemplo si el tamaño real original como el docente lo ha publicado, el mejor ajuste es para que encaje en la ventana, puedo disminuir zoom siempre y cuando haya aumentado el zoom, en este caso no funciona porque no estoy aumentando, aumentaría el zoom al acercar si quiero ver algo con mayor precisión y por acá me puedo desplazar con las barras de desplazamiento, si deseo alejar también le puedo dar clic o tal vez desde un solo clic con el mejor ajuste se encaja nuevamente todo. y por último cuando haya terminado la sesión puedo cerrar sesión, es importante ello para que finalice mi participación, clic en cerrar sesión, nos sale un mensaje de calificación, podemos dar nuestra opinión, enviar y salir, y de esta manera habremos salido correctamente de la sala de conferencia Blackboard Collaborate Ultra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!